Tenemos información urgente en las noticias departamentales ya que ha llegado a nuestra redacción un video que subió un usuario a la red de YouTube y vemos las imágenes a continuación y las iremos explicando mientras se desarrollan. Estas se originan en Chichicastenango y como repetimos fueron grabadas por un usuario de YouTube que nos las proporcionó y fueron captadas en la sede del Ministerio de Desarrollo Social en Chichicastenango. Precisamente se observa al ingresar versos afiches como del diputado Jimmy Ren que busca su reelección y unos metros más adelante, más adentro del edificio público, se observan carteles de Mauricio Zucuqui, candidato a la alcaldía de Chichicastenango. Y también se observa como estas instalaciones están siendo utilizadas como búnker de campaña del Partido Patriota. Allí en esas imágenes se observa como están preparando todos los afiches y los carteles de los diferentes candidatos de ese lugar en Chichicastenango para hacer campaña política. Se observa claramente en este video que fue grabado infraganti la preparación de los afiches y se observan los rostros de diferentes candidatos del Partido Patriota y como los correligionarios alistan estos carteles para seguir adelante en la campaña oficialista. Vamos a escuchar un poco el ambiente de lo que fue captado, como repetimos, por un usuario que lo subió a la red YouTube. Chichickit de Tuer матemada ChichicmDEN Chichic поверх Chichicmurm Chichicmurm Chichic knock Chica 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 Como repetimos, estas imágenes fueron subidas a la red YouTube y ponen en evidencia cómo está siendo utilizado el Ministerio de Desarrollo Social en la sede de Chichicastenango como búnker del Partido Patriota. Según la ley electoral y de partidos políticos, en el artículo 223, en su inciso E, es prohibido usar los recursos y bienes del Estado para la propaganda electoral. Más adelante tendremos reacciones al respecto de este video que llegó a nuestra redacción acá en Canal Guatevisión. Por ahora vamos a hacer un enlace urgente con nuestro compañero Oscar de León que nos reporta que los reos Milton López, Jorge Luis Monzón y Marvin Leónel García son sindicados de hacer explotar una granada en la granja penal en Cantel, Quetzaltenango. Esto creó alarma, sin embargo, no se reportan heridos. Oscar, buenas tardes. Vamos adelante con este reporte y cómo está la situación en esta granja penal. Adelante, te escuchamos. Gracias, William. Muy buenas tardes. Efectivamente, desde hace una hora y media aproximadamente se ha visto una gran movilización de agentes de la Policía Nacional Civil como agentes del Ejército de Guatemala quienes han llegado a este lugar, quienes están circulando en todo el contorno de la granja penal Cantel. Cabe mencionar que los cuerpos de socorro están saliendo en estos momentos y afirman de que solamente hay personas heridas, pero es porque después de que momentos de que se detonara la granada en el sector de aislamiento se registró un enfrentamiento entre las personas recusas que son de la Mara 18 y los Salvatruchas. Se da a conocer de que Marvin Leónel García Monzón, alias el delincuente de 24 años, Milton Leónel Gómez Esquite, alias el Edlin de 21 años, y Jorge Luis Monzón Colomo, alias el Chucky de 19 años, son los responsables de haber detonado esta granada en el lugar y hasta el momento, pues como te menciono, es una gran cantidad de agentes de los que están realizando el perímetro en este sector. No se está permitiendo el ingreso de los medios de comunicación. Los tienen aislados aproximadamente a un kilómetro y medio porque está a cargo del sistema penitenciario, por eso es de que no se permite el ingreso de los medios de comunicación. Ya todo está calmado en lo que es la granja de rehabilitación Cantel, las personas que han estado por ingresar, pues están buscando saber cómo están sus familiares en el sector, pero como te repito, solo se reportan personas heridas, pero fue por el enfrentamiento. Según se tiene conocimiento, lo que ha dado a conocer la Policía Nacional Civil, estas personas buscaban eliminar al señor García Monzón, que fue capturado la semana pasada por, y se le indica, por estar asesinando a pilotos. Esto derivó en el enfrentamiento y cuando esta persona se encontraba en el baño, pues detonó la granada y al conocer esto, pues fue el enfrentamiento que se registró entre ambas pandillas, William. Muy bien, Oscar, entonces vamos a recapitular en este momento. Entonces ya hay presencia fuerte, presencia policial en el lugar y pues se espera que todo retorne a la calma. Los reos están siendo trasladados a otro lugar, Oscar, o simplemente se ha reestablecido el orden y todo se mantiene como estaba, aparte de los daños en el área de los baños, donde como bien lo decías fue detonada esta granada. Sí, hasta el momento se ha dado a conocer que no se va a movilizar a ninguno de los reos, porque los golpes que tienen son mínimos, son mínimos que ha dado a conocer los cuerpos de socorro y dichas personas se van a quedar en el sector. No es necesario trasladar a ninguno, a ningún centro asistencial y como te repetía, pues sí hay una gran movilización de agentes desde el ingreso, que es un kilómetro y medio para llegar hasta la población y todo el contorno en cercanías y todo lo que es el perímetro de la granja. La pregunta es cómo ingresó este detonativo, conociendo de que el sistema penitenciario tiene un estricto control para ingresar a las personas que son visitantes, como también para las personas que estamos en estos momentos aquí esperando llegar hasta donde se llevó el hecho, William. Así es, Oscar, será un interrogante que deberán responder las autoridades allá en el lugar, autoridades del sistema penitenciario, cómo se dejó ingresar este tipo de detonantes allá a la Granja Penal Canadá y que afortunadamente no generó ninguna víctima fatal. Gracias, Oscar, por este reporte. Vamos ahora a más noticias, ya que restan cinco días para la fecha límite brindada por el Tribunal Supremo Electoral para que los partidos políticos puedan inscribir a sus candidatos y en Mazatenango han aumentado la presentación de expedientes en las diferentes delegaciones del TSE. Esta mañana el Partido PAN presentó los expedientes para su candidato a la alcaldía de Mazatenango y diputados de Xuchitepeque. Por otro lado, Alberto Martínez busca su reelección como movimiento reformador. El Tribunal Supremo Electoral del Departamento había previsto que aumentaría la inscripción de candidatos para la alcaldía en julio, debido a que el martes 7 a la medianoche es el tiempo límite para que los partidos puedan inscribir a sus candidatos. Hasta el momento, 35 son los expedientes ya recibidos por la delegación a nivel del departamento para candidatos a diputados y a la alcaldía. Y el Hospital de San Benito en Petén sigue con carencias, ya que los pacientes tienen que comprar sus propios medicamentos para ser atendidos por los médicos. En diversas ocasiones se ha denunciado que los mismos pacientes tienen que comprar sus medicamentos y lamentablemente se niegan a denunciarlo ante la PDH para evitarse problemas. Y definitivamente la gente no está educada o es apática, porque la verdad es que hay mucha gente que se llega a quejarse con uno, pero cuando uno le dice váyase a la dirección o váyase a donde corresponde, a derechos humanos, a algún lugar, ellos vienen y no quieren problemas. Resulta que son retirados los pacientes o los mandan a comprar sus medicamentos y los pacientes después vienen más graves. Esa es una situación grave. Otra de las situaciones que afectan al hospital es la falta de médicos, lo cual ha sido denunciado ante los órganos correspondientes en la capital, pero sin ningún tipo de resultado favorable. Nosotros ya lo hicimos ver a derechos humanos en la ciudad capital, al viceministro también que estuvo en reunión con nosotros y le hicimos ver la situación del hospital de San Benito. Hasta ahorita pues estamos esperando, el día de hoy voy a llamar a la licenciada de derechos humanos a Guatemala para ver qué pasó, qué respuesta nos van a dar de los médicos que quedaron de ver. El sindicalista agregó que se espera que esto se solucione lo antes posible, ya que día con día las necesidades son mayores. Y la Fundación Contra el Hambre realizó la donación de mobiliario, equipo médico, quirúrgico e insumos al Centro de Salud de San Juan Chamelco. El monto de lo donado asciende a cerca de 1.500.000 quetzales. El personal y los usuarios agradecieron el gesto de Fundación Contra el Hambre, ya que beneficia a la población que anteriormente tenía que viajar a Cobán para ser atendido. Estábamos funcionando con material antiguo, se puede decir que no tenía lo necesario para atender a la gente, no sea la comodidad que ellos merecen. Ustedes nos donaron camas, caminas, material médico, quirúrgico, etc. Entonces nuestro centro puede decir que está equipado materialmente. Nosotros los de la aldea que vivimos cerca de San Juan Chamelco, aquí venimos en los partos. A FH agradecemos mucho por todo lo que ellos hacen por nosotros. Con respecto a cómo nació la idea de realizar la recaudación y donación, el personero de Fundación Contra el Hambre comentó y nosotros pudimos detectar algunas necesidades que ellos tienen en la atención de salud. También vimos el amor que ellos tienen para sus familias, entonces decidimos apoyarles junto con otras familias. Algunos vienen a reemplazar a los deteriorados o ya viejitos que se tienen acá y también vienen equipos que no se ha tenido nunca en este servicio, entonces esto viene a fortalecer. Por unas elecciones en paz con imágenes de ahora Andersen, informó Eduardo Samchung. Y familias sobrevivientes del conflicto armado interno en Santa María Tsejá, en el Ixcán, Kiché, recibieron el primer desembolso de un resarcimiento colectivo. Sobrevivientes de la represión militar de los años 80 de Santa María.